Me creí tus mentiras, me creí tus palabras Cada vez que decías, te quiero en mi cama Me dijiste mi vida, yo te voy a cuidar Y poquito a poquito, me destrozaste sin piedad Y ahora pides perdón, como si nada pasara Y yo lo siento mi amor, ya no te quiero en mi cama Vete y olvida mi nombre, mi cara, mi cuerpo, mis manos, mi piel Olvida que existo, que fui tu mujer Vete y olvida mi nombre, mi cara, mi cuerpo, mis manos, mi piel Olvida que existo, que fui tu mujer ¿Dónde están las promesas que me hiciste un día? Todas tus palabras, yo me las creía Me decías cariño, eres lo que buscaba Y con cada mentira, tú me engañabas Y ahora pides perdón, como si nada pasara Y yo lo siento mi amor, ya no te quiero en mi cama Vete y olvida mi nombre, mi cara, mi cuerpo, mis manos, mi piel Olvida que existo, que fui tu mujer Vete y olvida mi nombre, mi cara, mi cuerpo, mis manos, mi piel Olvida que existo, que fui tu mujer Ya no quiero más mentiras Ya no quiero escucharte Que no, que no, que no Cuéntale a otra y el cuento que a mí me contaste No quiero mentiras, solo olvidarte Vete Ay, vete Vete, vete, vete Vete de aquí Vete de aquí